Muy bien, ya estamos de celebración porque el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata está cumpliendo cinco años hoy y día miércoles siempre tenemos al señor Edu Espino, él acá con nosotros trayendo todo lo que está pasando en el Centro de Arte, todas las actividades que va a haber. En este caso lo tenemos en el móvil, creo. A ver, ¿estás por ahí, Edu? Ahí está, ahí lo tenemos a Edu. Estoy por acá, estoy por acá. A ver, ¿cómo va? Bien, tuve que dejar la copa ahí en el suelo porque... Ahí te escuchamos, sí, 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 perfecto. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí. Bueno, decía, estamos acá en el festejo de los cinco años del Centro de Arte, seguramente se ve aquí detrás a la gente que está disfrutando de una muestra especial en el que se puede ver un recorrido de lo que son estos cinco años del Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata. Parece mentira, pero ya se cumplieron cinco años. Y un recorrido por lo que ha sido toda la actividad de este Centro de Arte que tiene que ver con las artes visuales, las artes audiovisuales, la música, la plástica, el teatro. Bueno, muchas cosas que hemos estado hablando aquí en el programa y que se ven reflejados. Hay algunos videos ahí que se pueden ver y hay como un resumen también de fotos. La verdad que es un día de festejo, están las autoridades de la universidad. Así es que hay mucho para festejar. Cinco años del Centro de Arte. Muy bien, la verdad que sí, la cantidad de actividades que hay y que por lo que estamos viendo ahí y ahora te vamos a pedir que entremos un poquito para mostrar un poco se ve representado todas las actividades que hace el Centro de Arte que siempre lo reflejamos acá, ¿no, Leo? Lo tenemos acá en nuestra ciudad, en nuestra universidad. La entrada es libre y gratuita. Hay que aprovechar estos espacios para ir a disfrutarnos. Sí, sin duda, sin duda. Yo hoy pensaba en todo lo que se ha hecho en estos cinco años, en el trabajo con las y los artistas, ¿no? Sobre todo los más jóvenes, las más jóvenes, les más jóvenes, que no siempre encuentran espacios en los que mostrar lo que hacen. Y el Centro de Arte la verdad es que es un lugar donde se puede ver mucho de lo que se hace, digamos, de todas las generaciones, pero la gente más joven que hace arte tiene espacio en el Centro de Arte para mostrar sus obras de teatro, sus trabajos de artes plásticas, también lo que se hace en artes audiovisuales, porque hay un microcine, hay un auditorio, hay una tienda, que siempre la nombramos, una tienda donde hay objetos y regalos impresionantes para ver. Y como decías, además, todas las actividades son con entrada libre y gratuita. Y esto es muy destacable. Muy bien. Ahí vamos a recorrer un poquito, Edu, si te parece, vamos a recorrer ahí, así vemos qué hay en el Centro de Arte. Vamos pasando. Ahí está, vayan pasando y vos, si querés ir relatándonos, no sé si vamos a hablar con alguien ahí también. Acá. Mirá, luego vemos a Luis Miguel Abaca, que estuvo entrevistado. Vamos a ver si ahora la podemos molestar un ratito a la Secretaria de Arte y Cultura. Bueno, acá vemos material que tiene que ver con catálogos, impresos que se han hecho para algunas de las tantas actividades que se vienen haciendo, la posibilidad de recordar todo lo que se ha hecho. Son cinco años, 2017 se abrió este Centro de Arte. Y es muy destacable, además, Claudio, el tema de que durante la pandemia no se dejó de trabajar en el Centro de Arte. Se siguieron haciendo actividades, se siguió dando un espacio. Y siempre lo decimos, ¿no? Los artistas, las artistas que durante la pandemia no tuvieron posibilidad de trabajar en lo presencial, tuvieron la posibilidad de tener un espacio de trabajo remunerado, por cierto, en el Centro de Arte. Acá vemos, bueno, obras de teatro que se han puesto en escena aquí en el Centro de Arte. Un espacio que, además, es un espacio diferente para hacer teatro, ¿no? Esto es interesante también porque también permite jugar con otro lenguaje, jugar con el espacio. Bueno, acá vemos a alguien también mirando algunos de los catálogos. La música electrónica, la música tiene mucho espacio en el Centro de Arte. Después allá hay otros monitores que los vamos a ver ahora, donde podemos ver todo el proceso. Bueno, ahora justamente se está actualizando. Pero bueno, en esos monitores que tenemos ahí en frente hay un raconto de lo que ha sido también el trabajo edilicio, ¿no? Cómo lo que era el viejo edificio de humanidad, de psicología, se transformó en esto que es hoy y que alberga el Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata. También, si querés, podemos panear ahí. Sí, mira, tenemos incluso los planos, todo el trabajo previo para pensar el espacio. Bueno, ahí se actualizaron los monitores. Mirá todo lo que se ha hecho, lo podemos ver ahí en estos videos que están amados, en estas ediciones. Cuando uno lo ve todo junto, realmente da cuenta de lo que han sido estos cinco años. Sí, que cinco años, perdón, Edu, pero parece un montón cinco años y para la cantidad de cosas que se hicieron. En realidad es muy poco tiempo, porque vos ves la cantidad de cosas que se hicieron en estos años. Y es un montón, cinco años es poco. Sí, sí, la verdad es que cinco años es poco y eso es mucha la actividad. Mira, ahí estamos, están proyectando en este momento, antes de que empiecen a hablar las autoridades, están proyectando un video en el que se puede ver esto que comentábamos, ¿no? Cómo se transformó todo el lugar, cómo se remodeló lo que era el Edificio de Humanidades para albergar este centro de arte, que es un centro de arte de una universidad pública, ¿no? Esto es muy de destacar, ¿no? Porque es un espacio donde tienen lugar todas las expresiones del arte y ahí precisamente estamos viendo algunas de las muestras que se han hecho a lo largo de estos años y que han sido muy impactantes en su momento, porque incluso han permitido modificar el espacio, ¿no? No sé, me acuerdo de la muestra del agua, trabajo con realidad virtual, con realidad aumentada. Ahí estamos viendo, bueno, la Bienal, ahí veíamos la Bienal, la Bienal este año va a volver. Sí, te agrego algo, Edu, que muchas veces también son obras que serían muy difíciles de acceder porque son obras internacionales, artistas internacionales, gente que está trayendo obras que son enormes y que sería muy difícil de acceder si no existieran estos espacios, digo, porque acá accedes de manera gratuita, libre, tenés las jornadas para ir, poder ver la obra y que en otro caso sería muy difícil de acceder si no existiera esto, por lo menos de manera gratuita sería muy difícil de acceder si no existiera el centro de arte. No, eso ni hablar. Bueno, ¿te acordás cuando hablábamos de esa muestra, por ejemplo, de ese material precolombino que uno podía encontrar acá en el centro de arte, que son piezas únicas, las obras de teatro de personalidades muy destacadas? Recién veíamos aquí, por ejemplo, a Beatriz Catani, a Blasa Receigor, por hacedores y hacedoras de teatro que suelen presentar sus obras en festivales europeos, en coproducciones con otros países que suelen trabajar en teatros oficiales en Cava también y que uno tiene la posibilidad de verlos acá porque son platenses, por cierto, y ver sus obras de manera gratuita en el centro de arte, con lo cual es más que destacable. Ahora la gente está viendo todavía este video en el que se hace todo este repaso de lo que han sido estos cinco años y es lo que se destaca también ahora que uno lo puede ver entre el público, que es la gente joven, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? La cantidad de chicos, chicas, chiques que hacen arte y que están hoy aquí para también festejar estos cinco años del centro de arte y además festejar la posibilidad, que no es menor, Claudio, de poder estar presencialmente haciéndolo, ¿no? Que eso está buenísimo. Totalmente. Edu, te dejamos entonces ahí que... Bueno, ahí aplauden. ¿Ya terminó? Aplauden. Ahí... Ah, el video, bien, bien. No, no, ahí terminó el video de presentación. Sí, sí. Y ahí van a hablar las autoridades. Seguramente va a haber algunas palabras, suponemos. Ahí lo vemos a López Armengu, presidente de la universidad. Ahí va a hablar la secretaria de Arte y Cultura. Y está también, ahí va a hablar Mariel Seafardo, la secretaria de Arte y Cultura. Que ha estado acá en el programa también. A todos, a todas, muchísimas gracias por estar hoy acá con vosotros, con vosotras, festejando estos cinco años del centro de arte en la universidad nacional. Ahí, bueno, no se llega a escuchar lo que están diciendo, pero... No se llega a escuchar. No, no se llega a escuchar, pero igual lo que vamos a hacer ahora, Edu, te dejamos tranquilo ahí, así podemos registrar y quedar ahí en el acto y que se pueda disfrutar también estas palabras que están haciendo. Y si querés, en un ratito, si tenemos la posibilidad de hablar con alguna de las autoridades, nos volvemos a comunicar y hablamos ahí. ¿Te parece? A ver ahí, no sé si se nos cortó. Ahí, sí, se cortó, ¿no? Se trabó el video. Bueno, en un ratito volvemos entonces al centro de arte. Así vemos todo lo que está pasando ahí en estos cinco años que está cumpliendo. Vamos a estar ahí porque queremos que vos también lo estés disfrutando. Acordate que el centro de artes es gratuito, es libre, así que podés ir. Metete en la página, metete en las redes sociales y ahí te vas a enterar de toda la programación que tienen, que siempre es buenísima. Creo que me clavé una astilla. Está madre. No sé si sigo el programa, ¿eh? No sé si sigo haciendo el programa porque metí la mano abajo de la silla y me parece que me clavé una astilla. Vamos a un corte, por favor. No sé si sigo.